Los periodistas Hacía unos ocho años Al aventurero le habían cuestionado Algunos periodistas extranjeros Sobre las aportaciones alimenticias Derivadas de la batalla del 5 de mayo Las conclusiones no fueron muy felices Para las tropas de Zaragoza Habituadas al consumo del llamado En aquella época rancho O reserva de boca Compuesto por los alimentos comunes Y ordinarios del campo y de la temporada Tortillas, chile, frijoles Quizá alguna carne seca O algún animal de corral extraído No siempre en buena forma De alguna casa en el campo Pero los franceses asentados en México En los años posteriores Sí dejaron una impronta interesante De los hábitos alimenticios europeos Principalmente en el terreno De la panadería Y algunos guisos de vaca o ternera Fueron muy demandados por las clases sociales Asentadas a finales de la década De los 90 del siglo XIX En la Angelópolis Una prueba contundente de ello Es la aportación de Narciso Basols En la cocinera poblana Donde se registran las recetas Derivadas del sincretismo De la presencia virreinal Mesoamericana y europea-francesa La charla había salido a la mesa Aquella mañana Por el comentario de un amigo Hijo de refugiados españoles Quien había recibido un artículo Sobre la llamada Cocina de la posguerra O cocina del hambre Experimentada por sus familiares Principalmente por sus abuelos Los trampantojos eran quizá La versión más sofisticada De las recetas de la posguerra en España Es decir, las comidas No respondían a los ingredientes originales Más bien a falsificaciones Para obtener una apariencia Y quizá un sabor Lo más parecido a la memoria gustativa De la infancia Es decir, el ingenio afloró En las mentes de las cocineras Y los cocineros Los fogones hogareños Se transformaron en laboratorios Para procesar todo aquello Digno de ser considerado como alimento El artículo hacía referencia Al precio de las papas Patatas en España Quizá el tubérculo más barato En su momento Y cuya alza Alcanzó 647% De su valor original Algunas frases venían subrayadas Por el padre del amigo aquel Una por ejemplo decía Calamares fritos Sin calamares Otra más Tortilla de patatas Sin patatas ni huevos Zalake impidió el artículo Y leyó líneas abajo En el texto se hacía referencia A un libro aparecido en Madrid Bajo el título Las recetas del hambre La comida de los años de posguerra Firmado por los antropólogos Lorenzo Mariano y David Conde Algunas de las referencias De las recetas Hacían alusión al llamado Generalísimo Y decía así Menos franco Y más pan blanco Se refería a la aparición Del llamado pan negro De avena o centeno A falta del trigo Pero el tema de los Sustitutos Llamó la atención Del grupo aquella mañana Para los calamares fritos Sin calamares Se usaban aros de cebolla La tortilla de patatas Todo un clásico De la cocina española Era un gran descubrimiento Para Zalakeí A falta de papas Se usaba la parte blanca De las cáscaras de naranja Y al ser peladas Quedaban estas mondadas Y el artículo decía Que se usaban Como un sustituto De la papa Y el huevo Era una crema resultante De la mezcla De agua con harina Algo de ajo Bicarbonato Gotas de aceite Pimienta Sal Y colorante Para hacerla Aparecer como la yema Del huevo Con esos ingredientes Se procedía a elaborar La tortilla del hambre Los sucedáneos Eran frecuentes En vez de cacao Chocolate de algarroba A falta de café A chicoria Higos Malta Garbanzo Cebada O cáscaras de cacahuate Tostadas Los periódicos Anunciaban la venta De leche pura Porque solían adulterarla Como el vino O el aceite Un bien preciado Y caro Al igual La carne Y el pescado Inaccesibles Para muchos En aquella época El pan negro De centeno O avena Era la alternativa Al elaborado Con la codiciada Harina de trigo Para simular Su color blanco Se recurrió A la molienda De altramuses O garbanzos Quizá fuese más oscuro El de castañas Abundantes en el norte Como el maíz Base de las Omnipresente Boruna Usada en la cocina Asturiana También se usó La cebada En tiempos Del menos franco Y más pan blanco Quizá la frase Aquella De no te den gato Por libre Tenga una Aplicación Más explícita En esas épocas De la posguerra española Cuando el forraje La harina De almorta Y hierbas Del campo Se acumularon Pues el ganado Había sido O vendido O devorado Y a lo más Se conservaban La manteca Los chorizos Y las morcillas El libro Describe el consumo De carne de burro De mulas Perros Caballos Y hasta ratas De campo Para meterlos En la olla Podrida Y hacerlos Pasar Por los Originales De donde La frase Gato Por liebre También se hacía Referencia A los trampantojos Comunes La bellota Usada Para alimentar A los animales Se cortaba En una forma Para hacerla Parecer al tocino Y colocarla En las migas O para fabricar Polvorones En lugar De la almendra Cuyos precios Eran prohibitivos Salacaina Aprovechó Para contar Aquellas comidas En el mesón López En Anchuelo Una localidad Cercana A Madrid Donde se organizaban Excursiones Para comer Un buen plato De gachas De harina De almorta Adornadas Con torresnos Y completado El menú Con chuletas De cerdo A la parrilla Unas Y empanizadas Otras Alguna ensalada Quesos Semicurados Vino de la casa Y todo el menú No pasaba De 8 euros Por persona En su última visita Vaya experiencia Recordabas a la Caín La primera vez En probar las gachas Con un ligero asiento De chorizo y pimentón La cocina De los tiempos Del hambre Le decían Sus amigos Madrileños Al final del texto Llevado a la mesa Por el amigo Aparecía un párrafo Digno de reproducirse Completo Dice mi padre Que a veces Al preguntar Que qué había Para comer Mi abuela Les decía Arroz Arroz Con qué Preguntaban los niños Arroz Con pena Contestaba ella El arroz Con pena No era ni siquiera Arroz Era trigo Machacado Con agua Y unos ajos La experiencia Descrita por el texto Español Viene Y se aplica A los años De la independencia O la revolución En México Nuestra cocina Del hambre Salpicada de tortillas Recién hechas O duras Salsas Frijoles Manteca Y un buen Jarro de pulque Pero esa Esa es otra historia Gracias.